Y este jueves se conoció la sentencia contra el hombre que violó y asesinó a su hijastra de tres años. El hecho, conocido como el caso Almendra, ocurrió en julio del 2018 cuando Sebastián Balbontín Valdés reconoció haber golpeado a la menor porque se había orinado provocándole la muerte. Durante la investigación el sujeto declaró que golpeaba a su hijastra porque sentía celos de ella por ser una niña sana a diferencia de su propia hija. El hombre fue condenado a presidio perpetuo calificado por lo que tendrá que estar 40 años en la cárcel antes de acceder a algún beneficio. Y la golpiza que terminó con la muerte de Alex Núñez el pasado 20 de octubre y en la que se vieron involucrados funcionarios de carabineros cuenta con una nueva arista. Esta tarde se reveló el testimonio de un policía que acusa que al menos tres compañeros se pusieron de acuerdo para entregar un testimonio coordinado a la Fiscalía Administrativa para inculparlo a él del crimen. Para conocer los detalles de esta noticia ingrese a nuestro sitio web de 13.cl.